Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José, para los que no me conocen, de negocios por la internet y esta es la cuarta semana en la que voy a dar respuesta a algunas preguntas que me han llegado. Partamos por la primera, con respecto a todo lo que es los temas de negocios por la internet. La primera dice, hola, ¿cómo estás? Mi pregunta es que si hay alguna manera de anunciarse en Google AdWords con productos digitales como con Clickbank. Sé que todas las afiliadas ya no las dejan anunciarse, pero he oído que hay maneras de hacerlo en AdWords, ¿cierto? Pero a ver, yo personalmente ya no hago campañas, no hacía campañas, les voy a contar una historia bien cortita, no hacía campañas por medio de Google AdWords por el hecho de que ya mi tráfico es constante, recibo cierta cantidad de miles de visitas al mes, por lo tanto ya no necesito esforzarme en hacer una campaña por medio de Google AdWords a no ser que quiera yo promover algún producto de terceros. Ahora, yo sé que ahora Google AdWords tiene nuevas normas con las cuales ha perjudicado a muchas personas que desean vender productos de terceros por medio de Google AdWords y les han cancelado la cuenta porque Google con su nuevo contrato pues considera que no le están dando un buen uso a los avisos y como que el cliente pues a veces hay una persona que puede promover, 10 personas promueven tal vez el mismo producto por medio de Google AdWords y al final no viene a ser algo positivo para las personas que están buscando tal vez algo en estos buscadores, por lo tanto reciben la misma información de diferentes personas y crear no conflicto pero en el fondo pues Google como ustedes saben lo que quieren dar es lo que quiere dar a sus visitantes, es un buen resultado de búsqueda, por lo tanto si el cliente va a hacer clic en alguno de esos links y va a tener el mismo resultado o la misma, digamos la misma página web, pues ellos consideran que podría ser como spam, por lo tanto ellos han empezado a cancelar cuentas de las personas que comienzan a ofrecer productos de terceros, en este caso como tu pregunta va a lo que es clickbank, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me ocurrió después de un buen tiempo de no estar utilizando mi cuenta de Google AdWords, recibí una tarjeta de esos de 100 dólares para que vuelva a utilizar mi cuenta porque no la estaba utilizando, entonces me mandan una tarjeta de 100 dólares y me dicen hoy, utilízala, ¿me entiendes? Para que nuevamente retome yo lo que es Google AdWords y se me ocurrió, dije voy a promover mi página web, voy a promover mi producto que yo lo tengo con un dominio, o sea digamos que mi página web es creartuwebsite.com, digamos que esa es realmente la página, pero yo redireccioné un dominio a una subpágina que yo tengo y ese dominio es herramientas para negociosweb.com y al momento de que comencé a hacer mi campaña por medio de Google AdWords de ahí me llegó un correo diciendo que me habían cancelado mi cuenta, entonces me cancelaron mi cuenta y promoviendo igual, promoviendo un producto que es mío, ni siquiera uno de terceros sino promoviendo mi producto, entonces yo no he leído el contrato, muchas de las personas no le dan el contrato de Google o sus nuevas actualizaciones porque son contratos pues recontra largos, por lo tanto, como te digo, no sé realmente cuál es el fondo del asunto, cuáles son las normas para que no tengas este tipo de problemas. Personalmente recomiendo que generes tu tráfico en forma gratuita utilizando ya sea en videos, o sea, si quieres promover un producto, compra el producto que quieres promover, pruébalo y haz un video explicando realmente cuáles son sus beneficios y qué consideras tú de ese producto. De esa manera pues tú puedes promocionarlo por medio de videos y lo otro es haciendo artículos, crea artículos con respecto a ese producto y redireccionalos con el link de afiliado o redireccionalos a tu página web donde tú tienes una presentación de ese producto con respecto a tu opinión personal con respecto a ese producto y por qué lo recomiendas. Con un video adicional si tú quieres lo colocas en la misma página. Entonces trata tú de hacer una página web en donde tú tienes y das la explicación del caso con respecto a ese producto específicamente, haces un video explicando cuáles son los beneficios, qué es lo que trae este producto y cómo te ha ayudado a ti a generar o, digamos, qué beneficios te ha traído a ti el haber comprado ese producto. De esta manera pues dejas el link abajo de esa página para que el cliente pueda acceder directamente al producto, pueda comprarlo y tú te ganes la comisión. Lamentablemente no podría decirte cuál es la solución a esto porque yo tampoco le he ido el contrato, yo tampoco le he ido la actualización de Google AdWords para poder decir, mira, haz esto que no te va a pasar nada. Como te digo, yo lo hice directamente con una página mía, con un producto mío y me cancelaron y encima tengo todavía ahí 70 dólares que no los puedo usar por el hecho de que me cancelaron la cuenta. De esos 70 dólares me llegaron como te digo, 100 dólares, de misma forma gratuita, utilicé 30. Entonces no podría darte una respuesta lamentablemente sincera en esto. Lo único que te recomiendo es que trates de utilizar los artículos, los videos, un blog, no para direccionar ese tráfico directamente a una página donde tú das un resumen de ese producto para que de esta manera tú puedas generar tráfico y puedas vender tu producto de esta manera. Es lo que te puedo recomendar. Ahora, vayamos con lo otro. Hola paisano, vivo en Miami y quiero empezar algún negocio por internet. La verdad, yo estoy harto de trabajar para otros, me imagino. Si puedo aconsejarme cómo empezar, te lo agradecería. Tengo una cuenta en Clickbank, tengo una cuenta en PayPal, pero no he podido usar nada aún. Si hay la posibilidad de una asesoría personalizada, tuya te lo agradecería. Mira, me encantaría divertirte, pero lamentablemente no tengo tiempo. Trabajo en mi casa, tengo USB, tengo varias páginas web. Se me es difícil. Te recomiendo que visites mi página web donde vas a encontrar un montón de información para que tú puedas empezar tu propio negocio por internet. No sé realmente si es que tu idea es vender productos de terceros de Clickbank o tal vez hacer un propio producto. Si tú ves mis anteriores videos vas a poder darte cuenta qué es lo que yo aconsejo en caso de que tú quieras empezar a vender un producto propio. Cómo puedes empezar, cómo puedes hacer tu página web, tu página de tarzaje, implementar el ícono de PayPal para poderlo vender, cómo instalar todo el producto digital en tu página de descarga para que el cliente, pues, todo este proceso se automatice. Todo eso lo explico yo en mi producto digital, que yo vendo directamente mi página web. Es que lo vas a encontrar si te encuentras en YouTube debajo de este video o si te encuentras en mi página web, tú vas a encontrar los links ahí para que tú puedas comprar el producto y puedas empezar a desarrollar tu negocio por internet. Pero lamentablemente no tengo tiempo. Disculpa que te lo diga mi querido compatriota, no tengo tiempo realmente para poder dedicarle a una persona este tipo de servicios. Aunque yo lo ofrezco en mi página web, ¿no? En todo caso, como te digo, lo ofrezco por horas. Entonces, puedes visitar mi página web, lo voy a dejar igualito el link en caso de que alguien quiera asesoría con respecto a lo que son negocios por internet. Y vemos ahí cómo podemos hacernos un tiempo. Hola José, escuché acerca de la venta de e-books por eBay. Luego te comentaré que aquí en Perú es Mercado Libre. Si sé, creo que es parte de eBay. La verdad que desconozco si es parte de eBay posiblemente. Puede ser que eBay haya comprado Mercado Libre. Ahora Mercado Libre ya no permite vender e-books. Ahora lo ha prohibido. Bueno, como ustedes saben, pues, les había comentado, eBay no permite la venta de productos digitales. Puedes vender un producto digital siempre y cuando tú envíes el producto en un formato como un CD o un DVD. O sea, definitivamente si tú vendes un producto digital, tiene que ser enviado físicamente al cliente final. Me imagino que Mercado Libre es el romimo, venden el producto y tú le envías el CD al cliente con los videos o con el libro digital. Hola José, una consultita. ¿Cómo hacen para que en el Explorer, al lado derecho de la dirección de la página, aparezca el logo? Gracias por tu tiempo. Elsa. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muchas gracias por escribirme. Con respecto a esto, se llama Fabicon. Yo hice un video en donde yo explico cuáles son las páginas web con las cuales tú puedes trabajar para poder desarrollar tu pequeño Fabicon y colocarlo y te doy las explicaciones del caso de cómo tú puedes instalarlo en tu página web para que de esta manera aparezca un icono al costado en el lado izquierdo del buscador, del browser, el icono de tu logo o una foto, lo que tú quieras. Abajo de este video, si encuentras en YouTube, te voy a dejar el link o en caso de que estés en mi página web, te voy a dejar el link para que tú puedas directamente entrar a mi subpágina y veas la información, veas el video de cómo procede para poder hacer la instalación de este Fabicon al costado de tu dominio. Bueno, quisiera que verificaras mi site, ebooks.com. Arranqué, la verdad, hace como 8 meses, pero he encontrado ciertos momentos donde el tráfico no llega. Igual las ventas no han incrementado, saludos. Bueno, yo no sé realmente si es que es una página informativa, o es una página solamente para venta. Te recomiendo que hagas, te vuelvo a repetir, que escribas artículos o dentro de tu misma página web desarrolles información para que los buscadores te tomen en cuenta. Si solamente tú tienes una página donde tú vendes 5 o 6 o 20 o 100 productos, pues es bien difícil que Google te pueda tomar en cuenta porque en el fondo no estás dando tú o proveyendo a tus visitantes información más que venta de libros. Entonces, si tú creas información dentro de tu página web por medio de subpáginas, vas a hacer que Google te tome en cuenta, vea que tu página es una página que da información valiosa a tus visitantes y de esa manera pues ellos te van a posicionar en algunos temas dentro de estos buscadores para que tú de esta manera consigas más tráfico. Pero si solamente tienes una página de venta, va a ser bien difícil que Google te pueda posicionar. Y bueno, tendrías Google AdWords, como te digo, pero sería un poco peligroso el hecho de que tú no estás ofreciendo información, más que estás tratando de vender libros digitales. Entonces, como te digo, te recomiendo que comiences a generar información, ya sea por medio de artículos, en un blog o videos, y redireccionarlos por medio de un link a tu página web para que de esta forma comiences a generar un poco de tráfico a tu página web. Como te digo, información siempre es importante para que de esta manera los buscadores te tomen en cuenta, te posicionen en algunas palabras o frases claves que aparecen en su página utilizando lógicamente tus metatags y que te da derecho a poner un título, una pequeña descripción y palabras claves. Y de esta manera pues Google te va a ayudar de alguna forma a posicionarte en esos temas, en esas búsquedas. Pero si tú no trabajas en información, no trabajas en llenar tu página web con información, va a ser difícil que te puedas posicionar. Como te digo, hay que generes tráfico en forma gratuita. Te digo, trabaja en el tráfico, trabaja en lo que es artículos, trabaja en hacer un blog con información, trabaja en videos, pues vas a tener que trabajar. Todo esto es un negocio y para que tu negocio salga adelante hay que trabajar duro. Hola José, muchas gracias por estos videos. Me pregunté, ¿qué beneficio trae el hecho de hacer clic en el botón de me gusta o el dedo hacia arriba de YouTube? Entonces, igual como les digo a ustedes, si ven este video, no se olviden de dejar el dedito hacia arriba, ¿no? O que me gusta este video porque en el fondo, ¿qué ayuda es esto? Si tú haces clic en ese botón es porque tú eres, digamos, hay muchas personas que son, que tienen su canal en YouTube o están registrados en YouTube con su propio canal. Entonces, si tú tienes tu canal en YouTube y tú visitas mi página web o visitas mi canal y ves mi video y tú haces el clic en el botón que te gusta, entonces las personas que a ti te siguen en tu canal van a ver de que a ti te gusta mi video. Por lo tanto, vas a generar de alguna manera un tráfico viral, si podemos llamarlo así. O sea, esas personas que te siguen a ti van a ver de que a ti te gusta mi video y ellos posiblemente hagan clic en mi video y vean mi video. Entonces, vas a incrementar. Tú vas a ayudar a incrementar el volumen de visitas por el solo hecho de que a ti te gusta o consideras que mi video es favorito. A veces, si tú estás registrado porque tú puedes conectar tu cuenta de YouTube con tu cuenta de Facebook o Twitter, de esta forma también tú vas a hacer de que cuando tú hagas clic en que te gusta este video, va a aparecer en tu cuenta de Facebook que, por ejemplo, a José le gusta el video de películas de palotes y de esta manera también va a ayudar a que las personas que te siguen en Facebook vean que a ti te gusta ese video y si le hacen un clic van a poder ver ese video. Hagan habido casos, te voy un ejemplo de que yo estoy registrado con mi cuenta de Facebook o mi cuenta de YouTube y a veces yo cuando le doy de comer a mi hija siempre dejo la cámara, yo busco algunos videos como Elmo o ese tipo de cosas lo busco en YouTube de mi celular que es un iPhone y a veces ella comienza a apretar el celular y de pura casualidad aprieta el botón de que le gusta y aparece de vez en cuando dentro de mi cuenta de Facebook y veo que aparece Elmo o Mulan que es una película, aparece como que a José le gusta Mulan o a José le gusta Elmo y es que mi hija de pura casualidad aprieta el botón y aparece. Entonces, como te digo, si tú trabajas de una forma profesional y tienes tus videos y le dices a tus visitantes, no se olviden de hacer clic en el manito hacia arriba que te guste este video, va a ayudar a que generes también más tráfico, más visitas a tu video y de esta forma, pues, si tú estás vendiendo un producto o estás ofreciendo algo, pues, otras personas más van a poder tener acceso a tu video generando más tráfico y ayudándote posiblemente a vender tu producto. Bueno, ojalá de que este video les haya ayudado, otra vez les voy a decir no se olviden de poner la manito hacia arriba y que les gusta y si en caso no se han suscrito, suscríbanse a mi canal para recibir más información con respecto a lo que es, y decir, tecnología y celulares, ese es mi otro canal, con respecto a lo que es negocios por internet. Bueno, otra vez es José Mufarech, muchas gracias por ver el video, les deseo mucha suerte y muchos éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.